Bueno, estamos ya en lo que es la presentación de embajadores, este evento que ha despertado mucha curiosidad y que viene a romper un montón de barreras, una diferencia cultural importante con lo que se ha hecho antes. Estamos hablando de que hay un cambio cultural y lo están llevando adelante los jóvenes. Tenemos 15 escuelas participando hoy, presentando proyectos referidos justamente a lo que habíamos hablado antes. Estamos conociendo la presentación de cada uno donde se está evaluando no solamente la presentación personal de la joven, sino que además el tipo de oratoria, qué tipo de definición tienen como proyecto, si establecen metas, objetivos y cuál es también el conocimiento que tienen los chicos sobre el tipo de proyecto que están haciendo. Así que la verdad estamos muy contentos, orgullosos, agradecidos por toda la comunidad educativa que nos está acompañando, las supervisoras de escuela que nos están acompañando también hoy día, el agradecimiento con la Escuela Nacional y su directora Ivonne Reina que nos ha justamente cedido el espacio, ha puesto sonido y ha colaborado un montón con la organización para que el trabajo del equipo de Juventud sea posible. Y esto, bueno, felicitar al equipo de Juventud que ha estado trabajando desde temprano en esto y todos estos días. Y a los chicos que en muy pocos días han podido elaborar proyectos muy interesantes. Bueno, una vez que salen los embajadores, ambas, embajador mujer y embajador mujer, y hombre, van a ir a Mendoza, a la ciudad de Mendoza, a exactamente el 21 de septiembre, a la fiesta de la juventud, donde representan a San Rafael con el proyecto, con ambos proyectos que tengan, si es cada uno un proyecto diferente o un proyecto aunado, lo van a llevar cada uno de los embajadores. Así que, de ahí en más, representarán a San Rafael y el proyecto ganador en Mendoza, bueno, es el embajador provincial por la juventud que esperemos que sea un representante de San Rafael, ¿no? Hay mucho interés sobre la diferencia social, sobre la solidaridad, sobre el bien común, a lo cual lo hablábamos recién justamente con los directivos sentados, y es un tema de que hay mucho interés por esto y hay mucha conciencia social por parte de los chicos. Entonces, todos los proyectos son referidos a esto, a la protección de sus compañeros y a la protección del medio ambiente principalmente. Entonces, creemos que los chicos son solidarios y socialmente muy activos, con mucho pensamiento crítico sobre cómo tenemos que mejorar como sociedad. ¡Gracias!